Tu vida de mañana Será el resultado de lo que haces el día de hoy Y aquí está tu cariñosita El ser Lázaro Yo soy feliz y muy feliz Porque he encontrado otro cariño Yo soy feliz y muy feliz Porque tengo amor nuevo Yo soy feliz y muy feliz Porque he encontrado otro cariño Yo soy feliz y muy feliz Porque tengo amor nuevo Te supliqué, yo te rogué Me dejaste tú llorando Te tengo más, no vuelvas más Ahora tengo amor nuevo Yo te supliqué, yo te rogué Me dejaste tú llorando Te tengo más, no vuelvas más Ya no juegues con mi cariño No me dejaste tú llorando No te importó mis lágrimas No te importó mis ruedas Y así, en mi dolor Te fuiste de mi lado Me abandonaste Me abandonaste Me dejaste Me dejaste Me dejaste Yo soy feliz y muy feliz Porque he encontrado otro cariño Yo soy feliz y muy feliz Porque tengo amor nuevo Yo soy feliz y muy feliz Porque he encontrado otro cariño Yo soy feliz y muy feliz Porque tengo amor nuevo Te supliqué, yo te rogué Me dejaste tú llorando Te tengo más, no vuelvas más Ya no juegues con mi cariño Yo soy feliz, ahora sí en ti Así tú siempre me anhelo Con mi amor, mi nuevo amor Ya no tenés más tristeza Si estoy feliz, ahora sí en ti Así tú siempre me anhelo Con mi amor, mi nuevo amor Ya no tenés más tristeza De tanto sufrí Ahora soy feliz Sí o no, resplandó el huancar Vamos a tu huancario, querido Con tu cariñosita Con tu cariñosita La diva juvenil Néstor Mamadi y señora Susana Rengifo Así goza y baila Purito Juliaca Así, así Así te gusta, corazón Dale con gusto, mi vida Para nuestros amigos De Transportes Julio César En todo el departamento de Ancash Los grandiosos del escenario De Víctor Barreto Chinchay Dale Producciones Y Lila Producciones Del Congreso de los que se encuentran ¡Más ove, ti a mi vida! ¡Más ove a tu huancar! ¡Más ove, ti a mi vida! 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 Gracias.